Bueno, vamos a pasar unos sombreros y nosotras trabajamos a la gorra, no para la gorra. Así que bueno, la idea es que haya una contribución voluntaria de algo que sea real, ¿no? Al respecto de este intercambio, si lo pasaron bien, que se note más o menos son 500 pesos por porcentaje. No, pero bueno, que se note, de pronto si tienen 5 o 10 pesos, no importa. Nosotras les invitamos, no es necesario que pongan, pídanle al de al lado. Si tienen 10, bueno, pídanle 90. Ahora sí, la gorra es para nosotros, así que agradecemos al espacio por ese lugar. Y bueno, seguimos, igual vamos a pasar la gorra y seguimos porque después viene aquella que va a estar rambiando los temas y después sigue el público de palabra que no sé si ha llegado. No llegó. No llegó, bueno, normal. No llegó. Bueno, yo también. No sé, le contamos que somos payasos por elección. Hacemos esto porque, también, a veces nos encanta hacer lo que nos dejó un trabajo. Y decidimos que no se tricelen. Pero no se presentan. Es muy importante decir para cada estudiante fue una elección. Porque por estar con todos los campos, los puestos, los puestos, los puestos y los puestos. Vamos arriba, ya está.